A raíz de los frecuentes ataques de animales como perros y gatos contra los humanos en Barranca Bermeja, la Secretaría Local de Salud realizará este sábado campaña de carnetización para la tenencia de estas mascotas por parte de la ciudadanía. Estamos invitando a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que mañana masivamente aquellas personas tenedoras de los animales potencialmente peligrosos, razas como Pitbull, Rottweiler y todas las razas que están enmarcadas dentro de la ley 18.01 del 2016, antes la ley 7.46 del 2014, que nos acerquemos mañana con estos animales al Parque a la Vida a partir de las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana, jornada única, llevando el perro con el bozal, el collar de abogo y su trailla, el carnet de vacunación y el carnet de tenencia de ese animal. Y es que según los funcionarios de la Secretaría Local de Salud, en la ciudad se registran diariamente entre 3 y 7 ataques de pelinos y caninos y de allí la importancia de la carnetización que se adelantará este sábado. Los que no tengan el carnet no se preocupen, mañana vamos a estar haciendo el censo de estos animales y los vamos a estar anotando para entregarles ese carnet, porque recuerden que la ley dice que no podemos sacar el animal a la calle, fuera de nuestra casa, si no tiene el collar de ahogo, el bozal puesto y el carnet de tenencia para poder transportar el animal. El código de policía dice que la ley a través de la policía, el animal sea decomisado, sea retenido, tenga que pagar una multa y posiblemente si la persona no cumple los requisitos, el animal no vuelva otra vez con su tenedor. Es preocupante para nosotros que semanalmente estamos teniendo entre 15 y 17 accidentes de animales potencialmente transmisores de rabia, animales que agreden a las personas de alguna manera. ¿Por qué? Porque nosotros los tenedores de estos animales, de cualquier perro o de cualquier gato, nosotros no somos responsables con esta tenencia. Quienes no cuenten con esta identificación de sus mascotas están expuestos a las sanciones previstas en el Código Nacional de Policía.